... Somosnombres.org ...es la página web en la que se recogen todos los materiales... ...que hemos ido elaborando a lo largo de este curso. ...decía ocho meses de trabajo en colaboración... ...no solamente del propio centro educativo... ...sino del alumnado y del profesorado... ...y del resto de la comunidad educativa... ...sino también de algunas entidades sociales... ...y del propio CPR de Gijón Oriente. Surge de un grupo de profesores, 15 profesores... ...reunidos en un grupo de trabajo... ...al paraguas del CPR de Gijón Oriente. ...y con el asesoramiento de entidades sociales... ...tan importantes como Amnistía Internacional. Hay miles, miles de refugiados... ...que salen huyendo de los conflictos... ...que asolan sus países de origen... ...de las persecuciones... ...y que lo único que buscan es un lugar... ...quieren estar, buscar un sitio protegido... ...donde poder vivir en paz. Hemos tenido la valentía de llegar aquí... ...después de dejar atrás el tiempo. Por eso, tú eres tan importante. Escucha nuestras historias. Acompaña nuestros pasos. Porque somos de muchas partes. Tú también. Porque somos nombres. Ahora es el momento de que comience el concierto. Muchas gracias. ¡Aplausos! Esa está más. He dejado mi casa, me persigan y no sé qué me pasa Sin pasaporte y sin visa voy, navego contra la corriente y la brisa Si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y lastera Tú serás mi refugio, qué larga y triste que es esta quimera Espérame, la vida puede durar allí Y a otro lado, que llegaré, no pienses que yo mirar lo desesperes Voy cruzando el río, sabes que te quiero No hay mucho dinero, lo he pasado mal Si me alcanza el antero, recuérdame cómo he sido en la lucha Que he sido bravo y sincero, por favor quédate tú con mi sombrero Espérame, la vida fue muy de allí Y a otro lado, que llegaré, no pienses que te olvidar No hay mucho dinero, lo he pasado mal Si algo pasa no olvides, mi estrella no es este mundo de vivos Pero hoy a causa te digo, resides siempre donde hay un amigo Voy cruzando el río, sabes que te quiero No hay mucho dinero, lo he pasado mal Lo he pasado mal Y a otro lado, ¿verdad? ¡Voy cruzando el río! ¡Venga a todos! ¡Sabes que te quiero! ¡No hay mucho dinero! ¡Lo he pasado mal! ¡No hay mucho dinero!